La Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer que durante esa semana se mantendrá cerrada la vía Evans Gordon, más conocida como Antigua Cruz Roja en San Isidro de El General. Esto se debe a labores de reconstrucción que realiza la empresa contratada para el proyecto de mejoramiento. Por ello, les piden a los vecinos y conductores tomar las previsiones del caso. Cabe indicar que en TVSUM Noticias damos seguimiento a este caso, ya que los vecinos y empresarios de la zona manifestaron su preocupación por la lentitud en los trabajos que iniciaron desde el año anterior y que por ello se tienen hasta pérdidas económicas. En ese momento, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que se trató inicialmente de un proyecto de alcantarillado pluvial y aceras, pero también se tomó la decisión de mejorar la carpeta asfáltica. Esto conlleva una inversión de unos 100 millones de colones. Como parte del proceso, se dieron cuenta de que las tuberías estaban en malas condiciones, por lo que personal del Instituto Costaricencia de Acueductos y Alcantarillados empezó los trabajos de cambio en el lugar. Estaremos pendientes, por supuesto, de las horas que se concretan durante esta semana.